Hola y bienvenidos mis queridísimos BUUUUURRRR Estamos aquí con Steve Y Steve, que tal Steve A que no adivinas quien es quien No, no lo adivino ¿Quién es quien? ¿Quién? Adivino el Steve que está aquí terminando Para otro lado es troll y Ah pues mira si le doy a DF1 este es Mike Y este es trollino Que yo lo fui Que si, si No, somos Steve Somos Steve me he operado la nariz y los ojos y ya estoy bien pero es ambrosio es ambrosio hola chaval pues nos vamos a comer una tarta gigante chaval hemos venido a comernos una tarta gigantesca si? si si muy grande vamos a comernos normal es normal porque queremos una tarta normal tampoco la queremos asi muy difícil no la tarta la tarta gigante y porque esta todo tenobroso porque es que es muy tonobroso como tu dices tonobroso el negro es un color tonobroso es tonobroso vamos a darle a comernos una tarta chavales dale 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 no hay galletitas yo quiero galletitas manda una espada y un arco mira mira que pedazo de tarta mira que pedazo de tarta madre pero mira que es un gigante nos va a comer es verdad que nos come un gigante que nos come un gigante es un Steve gigante madre que es una acidez si si eso es porque come muchas tartas como tu trolino come tarta come tarta que asco a ver aqui hay un boton que pone no es guabe es que es la siguiente guabe no se que es guabe siguiente oleada guabe es huevo en ingles oleada de que? huevo dice si huevo porque la tarta llama huevo no? estamos encima de la tarta me acaba de fijar no voy a comer soy rojo yo soy yo no se como soy mira mira que viene mira zombie corre a por trolino a por trolino porque si no vienen a por mi que vienen todos a por mi no yo no yo prefiero que vayan a por Mike no 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 que por mi vienen muchos a por Mike yo te salvo yo salvo no os preocupéis vale 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 tu me salvas que nos come esta gente que nos come esta gente yo salvo yo salvo en la que la urapada de madera no quita nada que pasa si te matan que pasa si te matan pues que te eliminas no me gusta esta tarta hay que aguantar las oleadas esta tarta esta caducada tiene bicho que no el bicho eres tu la verdad que si esta un poco caducada yo le doy la razón a trolino que no esta caducada dice a mi me gusta caducada no se mueren los zombies hay que matar alguno si yo no lo he matado ninguno ahora los 14 zombies ha matado que loco que loco que pro es es proisimo estoy curtido en las artes de los zombies me van a matar madre 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 es que no se mueren necesitan 3 flechazos yo estoy matando gente te estoy matando no hay una bomba nuclear esta es la primera oleada de bomba nuclear si 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 en serio que bueno que paquete que nos va a comer el zombie al final el bicharraco ese que no es un zombie que es es un stick gigante ambiente y malvado es ambrosio si es ambrosio yo creo que si es ambrosio cuando no come en 3 dias hola chicos voy a comer tengo hambre que salen mas zombies que salen mas zombies donde son arañas que me da asco las arañas que guarro yo les tengo fobia les tengo fobia a las arañas como Willyrex Willyrex tiene fobia a las arañas Willyrex tiene el pelo sedoso si que es un dato importante me matan me matan que no te maten que no te maten yo te protejo son muy peligrosos igual me matan a mi tengo 3 tengo 3 corazones yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo su primo la coja me ha tirado me ha tirado me ha tirado a mi no me ha matado timba me ha tirado que buenos somos 2 olas 2 olas vamos 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 aquí 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 que no se correr me cago en ti timba timba te odio timba paquete no os ha traido todas las arañas que asco de timba no te vayas ah quieres que vaya no 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 venga si quieres que vaya voy no venga no venga que me comen que me comen que no puedo correr que no puedo correr no 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 aguanta por tu primo aguanta por tu primo la coja cuánto queda cuánto queda cuánto queda cuánto queda 5 minutos si no queda nada un poquito un poquito 20 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos cuantos aguantos soy pro papo que hay que ir a ooo vavoo 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 aguantamos Ha ganado cuando la habían empujado Aguantado el bicho Esqueletos Esqueletos no que son peor Los que disparan Si los que disparan y hacen pupa A lo mejor se disparan entre ellos Si claro Esqueletos Me cago en los esqueletos No tenemos escudo en esta version Que disparan mucho Esto es muy dificil Esto es dificilisimo Escondero Me salen menos Me revientan A mi tambien Esto es muy dificil Es imposible No No tío muero Comer Se estan disparando Aguantad chicos No me ven Campea No 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 vengas aquí No vengas aquí No vengas No Quiero En una esquina Esperate que nos va a teletransportar ahora al medio Corre a la esquina esta Tu de skin Me cago en vosotros Es en otra esquina No me dispares Que no te dispara a ti Aquí no nos ven Que nos vean Pero no nos llames Déjalos Que se os van acumulando Y cuando nos vean es peor Que no, que no, que no Tú aquí detrás de la columna no te ven Vamos, vamos, vamos Aquí vamos a resistir Vamos a resistir toda la ronda de horas Aquí resistimos De hecho los que están lejos ni se inmutan Los puedes disparar tranquilamente Sí, 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 están ahí tan tranquilos Vale, 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 el truco El truco, este es el bug, el bug del mapa El bug del mapa Y ahora vamos a poder Comprar algo Por fin Sí, sí, matar todo lo que podáis, ¿no? No tenemos nada de dinero Porque no matas Vale, muy caro, creo, ¿no? Yo estoy matando Pero que con nueve no se puede comprar nada ¿Con cuánto es? ¿Con cuánto es? Para comprar algo en condición era con cincuenta Cuidado, Mike Que hay uno ahí Ah, vale Vale, vale Buenas, gracias Nada, hombre Estoy tranquilo Que estoy pendiente de todos Podemos, ¿eh? Podemos Podemos, sí Podemos No, Trollino, no te pongas en medio Podemos Me da a mí No sabía que haga forma, amigo No podemos, no podemos ¡Ay, qué haces! Mike Oh, hemos podido Hemos podido lo pasada rata Vale, vale, así todas las rondas entonces Tengo doble gol Que tocará, que tocará Creepers, no Vale, chicos Toma, doble gol Doble gol Exalatorio, exalatorio Oh, 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 oh No ¿Por qué has usado? ¿Por qué has usado? Pero son invisibles Explota, que no son invisibles Que yo no estoy viendo Pero no lo son Pero, ¿por qué han salido cohetes? Hay que ir a flechas, hay que ir a flechas Pero Mike, ¿por qué me los traes? Porque soy muy bueno Ay, 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 ay Que no, ¡corro! Que no sé correr Vale, vale Doble gol Esconder, esconder Vale, vale, tranquilos, tranquilos Vamos a hacer la misma estrategia Yo creo que funciona Funciona Estrategia de columna Estrategia de columna Hasta que aparezca uno al lado Y nos prote toda la cara La estrategia campera Camper of Estrategien También se puede llamar En alemán Sí Exactamente El mapa no pensó que somos demasiado listos, ¿eh? No, no lo sabía No lo sabía Creo que era más tonto Si estaríamos en el centro Es un creador de 13 años Ruso ¿Eso es espartita? ¿Es espartita? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? No avisaba el trolley ¿Qué? ¿Avisaba? ¿Qué creeper? ¿Qué creeper? El que venía silencioso Y hacia mí Pero si lo tenía Coger todo el dinero Que tenemos doble gol ¿Qué dinero? Ah, por el doble gol Doble gol ¿De dónde va? ¡Doble gol! ¡Hala! ¿Qué haces? ¡Fuera! ¿Qué suena? Así no te vale Así no vale Así no vale ¡Ay! ¡La ha matado! ¡La ha matado! ¡La ha matado! ¡Paquete! ¡La ha matado! Tenemos doble dinero Con los que matamos ¡Eh! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Mai, tío! ¡Eh! Ahora sí tenemos cosas ¡Has pedido tu dinero, tío! Vale, vale ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Tenéis todas las espadas? ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Que esto vale para todos! ¡Cómo mola! ¡Sí! ¡Está genial! ¡Cómo mola! ¡Cómo que vale para todos! ¡Aquí no tengo una espada de madera! ¡Aquí no te ha dado! ¡Qué pringao! A mí se me la ha dado ¡Ja, ja, ja! ¿Serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué paquete! ¡Que si es de madera! ¡Que de madera! ¡Que no te ha dado tampoco! ¡Joder! ¡Pues yo que... ¡Que eso no para mí! ¡Nos ha estafado el Timba! ¡Timba, estafador! ¡No, no, no! ¡Que no lo sabía! ¡Estafador! ¡Que no lo sabía! ¡Que no lo sabía! ¡Que no lo sabía, tío! ¡Que no ha estafado! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Que no, porque no ha estafado! ¡Ha sido él, Mike! ¡Ha sido otro vino! ¡Siguiente oleada, siguiente oleada! ¡Guave! ¡La última, la cinco! ¡Esta es la última oleada! ¡Ultra buena rima! ¡Esta es la última oleada! ¡Madre mía! ¡A ver, qué será! ¡No, araña de cueva, tío! ¡No, no, no! ¡Enveñanosa! ¡Arañas normales! ¡No! ¡No, no, no! ¡A la esquina, corre, corre! ¡A la esquina, la esquina! ¡Se me comen! ¡Se me comen! ¡Arañas normales son! ¡Ay, de cueva también! ¡De cueva! ¡Son más pequeñas! ¡Ay, pero que me estáis pegando a mí! ¡Que no, quita! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ya está controlado! ¡Está controlado! ¡Vamos, salvemos! ¡Vamos! ¡Las arañas! ¡Ya no os hacéis tanto como antes, eh, arañitas! ¡Aprovecha el buff! ¡Aprovecha el buff! ¡Lo que nos ha costado antes, eh! ¡Arañitas! ¿Qué os pasa? ¡Eh! ¡Pues que estamos a tomar por sangre y se enteran! ¡Vuestro dios Spiderman no va a venir a ayudaros! ¡No! ¡No! ¡Arañas de caca! ¡Hala! ¡No digas caca! Creo que eran de cueva, no de caca ¡No digas caca, que no ven culos! Vale, acabo de conseguir un poder ¿Qué poder? Me pone encantador de arañas Pásalo de las arañas que no te pasará nada ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Hazlo, hazlo! ¡Sí, buena! ¡Mira, mira! ¡Hazlo, eh! ¡Es verdad! ¡Venid arañas conmigo! ¡No te pasa nada! ¡No te pasa nada! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No, pero no vengas aquí! ¡No vengas aquí! ¡No vengas aquí, cacadatas! ¡No vengas aquí! ¡La que me vais liao! ¡La que me vais liao! ¡No! 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 ¡Mike, ayúdame! ¡Me ha tirado! ¡Eh! ¡He ganado la ronda! ¡He ganado! ¡Un saldito sin ayuda de nadie! ¡Pues que máquina, Mike! ¡Eraís una máquina! ¡Mira! ¡Ya, gracias! ¡Ey! ¡Yo también! ¡Me he pasado justo cuando me estaba cayendo! ¡Mira! ¡No me han quitado los puntos! ¡Yo también! ¡Justo cuando me estaba cayendo, te he mirado! ¡Qué bueno! ¡Pues nada, chavales! Espero que os haya gustado Si es así, compartidlo con vuestros amigos Sobre todo con vuestros amigas Darle a like Suscribiros al canal de Mike Y de Trollino que está en la descripción Y nada, también suscribiros al mío, por favor Que es que hay mucha gente que no ve y no está suscrita Por favor, suscribiros Y si no veis los vídeos todos los días ¡Ay! ¡No me peguen más! Y pues nada Muy triste despedir Pero más triste de robar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me peguen más!